Las autoridades de seguridad debieron a conocer un reporte preliminar sobre las causas posibles del accidente de un helicóptero que se estrelló contra una torre de transmisión. En estos hechos ocurridos el 20 de octubre, cuatro personas lamentablemente perdieron la vida al este de Houston. Como lo informamos, la oficina del médico forense reveló los nombres de las víctimas y la investigación sigue su curso. Daniel Tucho nos tiene lo último de esta tragedia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hoy se reveló precisamente las posibles causas que habría cometido, las indicaciones que no habría seguido posiblemente la piloto de esta aeronave que impactó precisamente en este campo donde me encuentro. Y también las autoridades federales han dado a conocer algunas imágenes previas a este accidente. Quiero mostrar una fotografía que nos ha proporcionado precisamente esta agencia federal, la NTSB por sus siglas en inglés, donde se aprecia la torre de radio, la antena, y a la derecha el helicóptero momentos antes de estrellarse. Según este documento de cinco páginas, que por cierto, como bien lo decían, es preliminar, indica que la piloto, identificada como Samantha Graham Bush, había solicitado a la torre de control tomar la ruta hacia el downtown, como se ve en un mapa. Ellos habían despegado del aeropuerto Ellington en Houston. Sin embargo, la investigación preliminar hasta el momento señala que la torre de control le habría advertido a la piloto de la presencia de otro helicóptero, y justo cuando se le envía, ya por escrito a su panel de control en el helicóptero, del riesgo que estaba corriendo, es en ese entonces que se pierde todo tipo de comunicación con tierra. Según la agencia federal, la piloto aparentemente no habría estado siguiendo una separación visual muy requerida para pilotear. Esto fue lo que nos dijo un experto en aviación sobre qué significa esta separación visual. Sí, no se sabe todavía si ella estaba tratando de enfocar al helicóptero que iba enfrente, pero la separación que requiere la FIA es de 500 pies, de diferencia de separación de un obstáculo o de otro avión y helicóptero. En esta situación parece que no estaban poniendo atención y no tuvo la separación de 500 pies mínimo de la torre. Según el documento, el helicóptero volaba a 900 pies de altura, 100 pies más abajo que la antena de radio. Este experto me decía que es una altura muy común para un helicóptero. Como se observa también en las imágenes proporcionadas esta tarde, esta torre, esta antena de radio, tenía sus luces encendidas, tanto la de arriba como la del medio, aunque la de abajo no se logra apreciar, al menos en esa fotografía, una imagen, por supuesto, antes del impacto. Tras este impacto, el helicóptero, según el reporte, arrió en llamas, causando la muerte de los cuatro ocupantes. Quiero mostrarles imágenes en vivo de lo que está en este momento ya completamente descampado, el lugar donde ocurrió este incidente, aquí al este de la ciudad de Houston. Ya no vemos rastros del helicóptero o cualquier escombro que haya quedado tras este impacto. Esta es la información que tenemos en vivo desde el 13 de Houston. Vuelvo con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.